¡Suscríbete al canal! De Perusalén, desesperados, sobrevivientes del ciclón Alan, olvidados de Manrique. En Perusalén la gente sufre, sufre y de vez en cuando también sufre. Hay mucha hambre, mucha miseria. Un tipo el otro día estaba en la calle y imploraba, decía a una mujer llena de joyas. Señora, tengo sed, tengo frío, tengo hambre. La señora lo miró y le dijo, tienes de todo y todavía te quejas. Es el único país, Perusalén, donde las mujeres quedan embarazadas con tal de tener algo en la barriga. Hermanos, hay de aquellos que golpean a su mujer. Más le vale no haber nacido. Ay, hermanos, porque solo podemos encontrar la paz en Bolivia. Hay muchos que llegan a su hogar a las 3 de la mañana y piden ceviche. Es increíble. Y todavía he visto. Hermanos, serán castigados, azotados, caerán al pozo de fuego y azufre. Y ahí los espera Pepe Vázquez Calatela. Hermanos, aquel que traició en su hogar, Pepe Vázquez, cuando nació y le echaban talco, lloraba porque creía que lo iban a freír. Y nació con su hermano gemelo, don de gritos. El doctor dijo, ¿quién se olvió estos chimpunes acá? Hermanos de Perusalén, porque aquel hombre que se porte mal, ya lo dijo San Guillermo Guille. En el versículo 18 de Juan Luis Guerra y la 440. El hombre que se porte mal, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita. Ya no puede mujeriar, ya no puede parrandear, ya no puede mujeriar. Cállate, Satanás. Hermanos, hermanos, muchos no creen en el milagro. Muchos no creen en el milagro, pero hoy vamos a presenciar el milagro de ATV. Queremos que se apaguen las luces, que se apague todo, las velas, que se muevan. Música, queremos un milagro, el verdadero milagro. Hermanos, hermanos, es el momento de ver, por si acaso, no es el campeón de marinera. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no se está suicidando, queridos hermanos. Es un milagro, el verdadero milagro, señoras y señores, hermanos de Perusalén. Es el Mesías, de sinvergüenza, San Cristian Dorsen. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Esto es un milagro realmente, y es todo gracias a ustedes. El programa 200. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela. Música, no lo hace por el matrimonio de Gisela.